Hoy Telemundo en Bikini En un entorno al mejor estilo Ibiza, la plaza más divertida de Punta del Este Música, DJs, tragos, camastros, reposeras y los cuerpos más lindos del verano Bikini se consolida año a año como el lugar VIP del verano Hacemos mucha inversión para lo que es el turismo e intentando alargarlo también Ya estamos empezando en febrero y ya estamos trabajando para lo que es la semana carnaval Y bueno, también el servicio de los mozos nuestros que van hasta al lado del agua A servirte un camarón, una miniatura, estar tomando un champagne, un camarón al lado del agua El que tenga un mozo al costado es en pocas playas Pero es un poco, hay que ser sincero, copia de otras partes del mundo y que lo implementamos a Punta del Este La playa top de Punta del Este, tal vez una de las más divertidas Bikini, tarde a tarde, concentra a una gran cantidad de turistas que llegan para disfrutar del sol, la playa Y además de la gran movida que tiene este lugar Porque está bueno el parador, está buena la música, está muy buena Que es la playa que tiene más onda, hay música y en un rato van a ver un DJ tocando ¿Cómo se disfruta el verano? Relajado, pasando bien Estamos acá en el camastro viendo bien Super bien Soy brasileña, estoy comiendo Esta playa es la más bonita que conocí Más movimentada, tiene fiesta Estoy gustando Él tiene departamento ahí en Punta del Este y le dimos el ok y bueno, nada La verdad que increíble, nosotros somos allá de Buenos Aires y nada que ver las costas allá con esta Y el parador muy bueno, mucha onda Y bueno, la birra no puede faltar Divino, está toda la gente joven, así que bueno, es lindo A la tarde, los famosos Sunset se convierten en una fiesta Bikini Beach está ubicada en Manantiales, a 15 minutos de la península Bikini Beach está ubicada en absorción ¡Sant municipios! A la tarde, los Fasinos un marcos